que se vean esos rollitos que a veces no queremos que se vean así que aquí les traigo todas estas hechuras que están acá estos vestidos son para ocultar diferentes formas de los cuerpos que a veces no nos gustan pero a la vez queremos lucir elegantes y variantes espero que les gusten vienen 27 hechuras diferentes muy bonitas vestidos elegantes plus para ocasiones de noche para actividades muy personales para que siempre estén al día con la moda y que se vean muy bonitas espero que sea de su total agrado y siempre esperando que dejen su super like chicas porque eso es lo que me da mis más alegría para yo seguir haciendo otro vídeo más así que yo las invito a que se suscriban a este canal siempre y cuando les guste este contenido este es vestuario plugs para mis chicas hermosas espero lo disfruten y lo puedan compartir en sus redes sociales si así ustedes lo desean conmigo chicas será hasta la próxima y nos vemos en el siguiente vídeo conmigo chicas es delicious y 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 les traigo un reflectorio de ropa para mujeres gorditas y están muy bonitos entre ellos tienen vestidos y vienen este en vestidos formales vestidos este informales en fin viene de todo espero que les gusten y nos puedan compartir porque ya saben toda mujer debe de tener en su armario un vestido un conjunto de pantalones y una chaqueta una buena camisa y una pañueleta esos eso que les acabo de mencionar son cosas que nos van a salvar a veces cuando decimos no hay lo que poner así de que yo las invito a que terminen de ver el video porque viene muy bonito la verdad los vestidos están para diferentes para diferentes para diferentes actividades del día a día puesto de que una mujer debe de ponerse y tener de todo en su closet así de que yo las dejo para que ustedes terminen de ver este video y conmigo será en el siguiente video así de que cuídense y siempre a tomar siempre las medidas necesarias para que este esta pandemia no se nos alargue así de que bendiciones y que dios me los bendiga y 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